Cerebritos A mi barrio ha llegado, una nueva triburgana Dicentes son los más duros, los que la tienen más larga Con sus cazadoras bomber, botas y cruces camadas No tienen un pelo de listos, pero nos quieren dar la vara ¡Dar la vara! ¡Sí! ¡Hay movimiento! Dejen más fuertes que valientes, vaya panda de cretinos ¿Por qué? Para atacar al inocente, que se cruza en su camino Su referencia o no sexo, ayer que se sienten diferentes Buscarán cualquier pretexto, para liarse a hostias Para romperme los dientes Cabezas cuadradas, cerebros, sin nada Cabezas cuadradas, cerebros izzas cuadradas, cerebros, sin nada ¡Sí! ¡Sa Tuesday, buscamos el video de muchos minutos! ¡Isn de así destructivos? ¡F colocó con su緊 certain destiny! ¿iyoruz a todos los que no espeulo, porque siumprías que hacerte la waking Neonazis proclamando un fascismo inexistente Con ideales de violencia que ni siquiera ellos entienden Tienes hijos disfrazados fueron a ser delincuentes Fueron la tierra del pasado, la historia humana del presente Del presente Cabezas, cuadradas, perros, sin nada Cabezas, cuadradas, perros Otra vez en el suelo morirá Otra vez, otra vez en el suelo morirá ¡Gracias, cabrón! ¡Muchas gracias!